Muy buenos corazones y bienvenidos a un vídeo más con las chidas. En este vídeo hablaremos sobre Kingdom Hearts 3 en la futura consola de Nintendo. Kingdom Hearts 3 es uno de los pocos juegos de la saga que tendrá multiplataforma, es decir, que saldrá para varias consolas. Se ha confirmado que llegará tanto para Playstation 4 como para Xbox One, pero ¿qué hay de la nueva consola de Nintendo? Es curioso que Kingdom Hearts 3 estará disponible en Xbox One a pesar de que ninguna consola de Microsoft tuviera en su catálogo un juego de Kingdom Hearts. La plataforma principal de la saga son las consolas de Sony, tanto como Playstation 2, Playstation 3 y Playstation 4. Pero si Xbox nunca ha tenido un juego de Kingdom Hearts, ¿de verdad debería salir Kingdom Hearts 3 para la consola Next Gen de Microsoft? Bajo nuestro punto de vista vemos bien que el nuevo y esperado juego de Kingdom Hearts salga también para Xbox One. Aunque no tiene mucho sentido si anteriormente ningún Kingdom Hearts ha aparecido en dicha plataforma. Y puesto que para entender la historia de Kingdom Hearts 3 hace falta haber jugado los demás juegos de Kingdom Hearts, un jugador no va a entender completamente la historia de Kingdom Hearts 3, a menos que los HD remixes hubieran salido también para Xbox. Nintendo sí ha tenido varios títulos de la saga. Hasta 4 juegos de Kingdom Hearts se han estrenado en varias consolas de Nintendo, como Chain of Memories que salió para Game Boy, Kingdom Hearts 358 para los 2 días y Kingdom Hearts 3 Code fueron para Nintendo DS. Y por último, Kingdom Hearts Dream Drop Distance 3T, disponible actualmente en Nintendo 3DS. Muchos ya saben que Nintendo tiene pensado sacar una nueva consola para el año que viene, conocida como Nintendo X o NX. Recientemente se ha dado información importante acerca de esta nueva consola. Según fuentes de Eurogamer, NX será una consola portátil con mandos separables. En su modo portátil será una consola con potencia y tendrá propia pantalla. También se ha dicho que los juegos serán cartuchos, haciendo que la retrocompatibilidad de las consolas anteriores no sea posible, o al menos por ahora, y se podrá conectar al televisor para jugar en pantalla grande. Entre estos detalles, también se ha confesado que Nintendo no busca la calidad gráfica de Xbox One y PlayStation 4. Los gráficos se verán algo peores que las otras dos consolas. Con la noticia de los cartuchos, aún se hace más improbable que Kingdom Hearts 3 pueda llegar a NX, ya que seguramente el formato de Kingdom Hearts 3 será de disco. Tal vez haya posibilidades de que salga para Wii U, pero como esta consola no ha tenido tan buena repercusión, sería más lógico que si Kingdom Hearts 3 estuviera en una consola de Nintendo, estaría la próxima NX. En cuanto a gráficos, parece que no va a ser la mejor opción, ya que NX no competirá con la calidad gráfica de las otras plataformas. Tendría peores gráficos, aunque un punto a favor es que NX será portátil, por lo que podremos disfrutar de Kingdom Hearts 3 en cualquier sitio sin utilizar pantallas. Deberían sacar este juego para otras plataformas además de NX, como para PC, ya que no todos los fans de la saga disponen de una PlayStation 4 o Xbox One. Si Kingdom Hearts 3 sale para más plataformas, puede darse casos como que Nintendo considere los juegos de Square, y así introduce elementos de Kingdom Hearts en sus juegos, como Sora, Riku, Mickey o cualquier personaje, estén de luchadores de Super Smash. ¿Pensáis que Kingdom Hearts 3 debería llegar a Nintendo y a PC también? ¿Consideráis correcto que salga para Xbox One sin antes tener ningún título de la saga para Microsoft? Deberían salir los HD remixes para Xbox también, así los jugadores de esta consola pueden entender la historia completamente. ¿Vosotros qué opináis? Dejad vuestras opiniones en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo y si queréis, dale like, comentad, suscribíos para más vídeos. ¡Hasta el próximo vídeo, corazones! ¡Hasta luego!